bueno pues vamos a ver los primeros pasos que tenemos que dar para configurar nuestro push 3 en el primer arranque que vamos a hacer de él vamos a encenderlo presionamos aquí y ahora lo que tenemos aquí pues te dice welcome to push y le llamo tanto Alex para ir configurando lo que nos vaya diciendo tienes que tener en cuenta de tener conectada la salida de audio o los headphones o en este caso yo tengo por adapt vale que ya explicaré un vídeo de cómo se hace para ajustar el volumen te dice para que no te pases de volumen te dice que lo ajustes desde esta ruleta si tiene los cascos o ajustas main input dependiendo por donde vaya a salir el audio vale bueno aquí te dice que todo es un pad para probarle el note pitch bend dice que muevas tu dedo hacia arriba y hacia abajo vale para ver cómo cambia el sonido y que presiones con el aftertouch en este caso ahora se llama pressure vale luego te dice indicaciones de cómo trabajar o cómo moverte con el jog wheel vale aquí aquí pinchando lo que ya vimos vale y ya lo tendríamos aquí le damos a demo set para que nos cargue el set y lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectarlo por wifi vale por wifi en settings vamos a wifi wifi yo ya tengo conectado vale si le fuésemos a conectar a otro otra red pues bajaría aquí y le daría a connect y me pediría la contraseña voy para atrás porque no quiero conectarme a esa red pues ya estoy conectado y ahora me iría a software realmente podría actualizar mi push yo lo tengo actualizado a la versión push 1.1 vale y también tengo actualizado mi abelton live 11 suite a la 11.3.3 lo que sí tengo que hacer es autorizarlo vale entonces le daría a authorize y eso sí tendría que estar conectado lo hice aquí tendría que tener conectado o un teléfono o un ordenador o una tablet vale a la misma red wifi vale que está conectado tu push a lo que hemos hecho antes aquí tendrías que entrar en esta dirección que te dice y me diría que ya está emparejado y que meta y que meta un código que pone nuestro push en este caso le tengo aquí submit y aquí te saldría esta ventanita donde tú autorizarías tu copia de live y ya nos volvemos a nuestro push y tendríamos que apagarlo para que la actualización para que la autorización perdón se haga efectiva lo volvería a encender nos iríamos a settings en software veíamos que ya estaría actualizado y en este caso como ya os he dicho antes ya lo tenía autorizado si yo quisiese resetear lo pues aquí mismo si yo presiono shift aquí arriba a la derecha me pone reset push vale entonces yo le daría aquí que no lo voy a hacer y resetearía el push